Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. ¿Están buscando un plan para celebrar el Día de la Mujer? Aquí en 90 Minutos les presentamos algunas opciones. Estén atentos porque a continuación tenemos invitaciones para todas ustedes. Disfrutar de un delicioso plato puede ser una buena opción para pasar un rato agradable. Por ejemplo, una receta fácil y saludable como el miñón de pavo podrías dejar sorprendida a cualquier mujer. Básicamente es hacer un rollito de pavo al bardado de la tocineta y llevarlo a cocción durante 90 Minutos a 60 grados centígrados. Se porciona en las rodajitas que ustedes ven ahí, la uva isabelina se cocina y se le adiciona el vino tinto. Si desean disfrutar de una cena, descarguen nuestra aplicación y a través de la opción Sos Vecino envíen una foto con una de las mujeres que más aprecien en su vida. La primera persona recibirá una invitación doble para disfrutar de un menú especial. A las mujeres que quieren proyectar lo mejor de sí mismas a través de una imagen exitosa y positiva, tendrán la oportunidad de asistir a la conferencia Etiqueta e Imagen para la Mujer de hoy. La imagen personal es la carta abierta al mundo, es la forma en que tú proyectas lo que tú eres y que tiene mucho más allá que ver de la apariencia. Lo que van a encontrar en este seminario es poder tener las herramientas suficientes para construir esa imagen desde el autoconocimiento. Las dos primeras mujeres que ingresen a nuestra cuenta de Twitter y con el numeral 90 te invita respondan que las hace únicas como mujeres, ganarán entradas para este evento. El chocolate no solo es un manjar para sorprender el paladar de las mujeres, también puede convertirse en un buen elemento para hidratar la piel y liberarse del estrés. El chocolate tiene muchas propiedades hidratantes, nos ayuda también a nutrir mucho la piel y liberamos muchas endorfinas con el olor del chocolate, nos va a quedar la piel súper bonita para esta fecha tan especial. Si desean tener una sesión de masaje y disfrutar de un revitalizante baño turco, ingresa a nuestra cuenta de Twitter y con el numeral 90 te invita comparte algún tip de belleza. La primera persona recibirá una relajante tarde de spa. La primera persona recibirá una relajante baño turco,